La única desmadre, la única que no hacía caso, la única que se fue a vivir al extranjero por sus pelotas, era yo. ¿Y cómo es tu relación con la señora Mara? ¿Te gustó haber trabajado con ella? Ya sé quién te lo contó, no es cierto, te mintió muchas cosas. No, del medio no, no me mintió. Sí, yo creo que mejor no, yo creo que mejor. No, por ahí no tuvieron algún piquillo por ahí y todo. Ay, hermana, ibas a ser primera dama. ¿Qué vas a ser? 18, 19 años. Chiquita. Chiquita. Ya quedas, perdiste la virginidad. No era broma. Ya, bueno, pues estoy buscando al productor, ¿no? Federico Wilkins. ¿Tú quién eres? Pues te vale. Entonces la secretaria le hace nada más. Y yo, ay, mi mamá, que les quede muy claro. Que tú eres Andrea Legarrete, ella, pues que claro. Que tú eres Ernesto López, sí, claro. Y ella es María Luisa Valdés Doria. Para mí los tres son los conductores de hoy. Amos, cabrón. Y para mí la tienes que correr. Hijo de su madre. Ahí la pidieron. Así es verdad todo lo que dice Andrea Garreta, que pide cabezas. Hola, amigos de Mitch TV, el podcast. Oiga, me encanta que me sigan acompañando. En verdad, esa tercera temporada ha sido un agasajo. O sea, estamos muy contentos. Y no porque yo haga las entrevistas, sino por la respuesta que ustedes han tenido a todo el contenido que hemos hecho. Y el día de hoy, chicos, híjole, el tener una institución de los espectáculos aquí con nosotros, para mí es un agasajo. Vamos a platicar, os va a contar experiencias que ha tenido. Porque esta tarea del periodismo, no crean que es bien fácil, querido público. Y estar sentado en una silla como directora del departamento o del área de espectáculos. Uy, Dios mío, miren que ha costado, le ha costado a ella de una manera. Y hoy nos va a revelar muchas cosas que a lo mejor hasta nos comparte exclusivas. Así que quiero que le demos la más cordialidad de la bienvenida a una mujer que quiero. Una mujer muy respetada en este gremio del espectáculo. A la señora María Luisa Valdés Doria, mejor conocida como Maguicha. Maguicha. ¡Qué guapa, hermana, relamida y todo! Ay, me peiné como tú, así como dejé el patrón. El Diego Verdagueras. El Diego Verdagueras. ¡Qué guapa, Maguicha! Ay, gracias, mi Michi. Gracias por la presentación. Gracias a ti por aceptar. Gracias porque, oigan, como digo, que una señora, como la señora Maguicha, que acepta una entrevista de un servidor que apenas hayan dos pininos, gracias. Te diría señorita, pero, o sea, a estas alturas ya sería una vergüenza. Ya sería una pena. Ninguna somos señoritas en este medio, hermana. Y si no, qué aburrida. Qué aburrida. Oye, Maguicha, platícame, ¿cómo estás? Que sabemos que ahorita andas en Multimedios, pero, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Ay, bien. Gracias a Dios. Todo bien, Michi. Este, Multimedios. Tú sabes que amo Multimedios, que estoy con ellos desde antes de que se hiciera. Sí. Pues, por toda la República Mexicana y que se abriera tanto a Costa Rica, Panamá, El Salvador y que llegamos por todas partes. Ay, ni Verónica Castro llegó a tanta novela por allá, hermana. No, si Verónica sí nos las gana. Sí, Verónica sí nos las gana. Oye, pero la verdad es que se abrió muy bonito este plan de trabajo y pues trabajo con ellos desde hace muchísimos años y es, pues tú lo sabes, yo amo Multimedios, amo su gente. Es una casa preciosa, sí. Amo su, su, los jefes, que tú los conoces muy bien. Sí, mi Quique, todos, todos por allá. Sí, Quique, el Inge Franco. Ay, sí, divinos. Todos, de verdad, ¿qué te puedo decir? No quiero saltar ninguno a pillo, a todos, todos son tan lindos y bueno, y nos conocemos muy bien, entonces, ¿saben de mi carácter? Entonces, bueno, ya, ya nos conocemos muy bien, entonces no hay ningún problema, pero sí, como tú dices, ha costado trabajo, porque pues la gente dice, ay, es que Televisa y Azteca, Azteca y Televisa, Televisa y Azteca, entonces no salen de ahí, cuando de repente pues se abre, tú lo has visto con tu canal, o sea, lo que te decía hace rato, estás excelente y no porque yo esté aquí en tu casa, sino que eres un referente y, o sea, se abre, hay tantos ya canales que, que podemos agarrar de ahí, o sea, te agarramos a ti, agarramos que si del podcast de no sé qué, que si el que subió a TikTok, o sea, ya vemos tantas personas trabajando en esto, pero con credibilidad, porque hay muchos que desgraciadamente no lo hacen así, pero tú traes el trabajo de atrás, entonces por eso lo sabemos, y ya te conocemos, así, este, es verdad, entonces, pues sí nos ha costado mucho trabajo, de repente es de, oigan, yo también aquí, o les mando los ratings, ah, claro, entonces como yo tengo los ratings, miren, con números, ya estamos como televisora número dos, gloria a Dios, gloria a Dios, así es, entonces, y se los muestro, los números no engañan, entonces, ah, ok, a ver, ah, ah, y aquí mira, tal hora estamos arriba de tal, y tal hora estamos arriba de tal, gracias a Dios, al público, entonces eso nos ha ayudado también a, a, a jalar, a jalar, a jalar, luego era de, bueno, pero pues hasta el final, te quedas tres, cuatro horas esperando la entrevista, ay, sí, es una chinga, ¿no? porque primero, pues primero es a Televisa, yo vengo de Televisa, entonces yo estaba acostumbrada a que la primera entrevista me la dan a mí, sí, y de repente, bueno, pues a hacer la última, bueno, va, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y no quito el dedo del reino, soy entero que a mí me hecho, entonces, pues eso nos ha ayudado a subir, a subir, a subir, gracias a Dios, y pues a, a estarle, pues lidiando con todo el mundo. Claro, de este fragmento me has dado tantas preguntas que quiero hacerte y no quiero que se me pase ninguna. Número uno, el carácter, el carácter te lo forjaste o naciste ya con ese temperamento líder de saber mandar, de saber, oye, no, de saber defender lo tuyo, o sea, o te lo hizo la carrera, o ya lo tenías así. Las dos cosas. Ok. Si, este, si le preguntas a mis papás, si te van a decir que soy la única mujer en mi casa. Ah, ¿puro varón? Puro varón, hermano mayor y hermana, y hermano menor. Entonces, la única desmadre, la única que no hacía caso, la única que se fue a vivir al extranjero por sus pelotas, este, la única que, era yo, la única que corrieron de escuelas, la que, porque además estuve en la escuela de monjas. Ay, Dios mío, entonces, sabes, el rosario y los novenarios y el misterio gozoso y todo. Ay, qué bárbara hermana. Y soy cristiana. ¿De qué sirvió? ¿Y todo para qué? ¿Te fuiste ahí a la iglesia cristiana? ¿Sí? ¿A la de Yuri o cuál? No, desde niña, mis papás son cristianos, no sé por qué me metieron a iglesias, a escuelas católicas. Ajá. Entonces, soy cristiana, no de ir a la iglesia, de con Yuri, con semilla de mostazas, es mi relación con Dios y punto. Ah, muy bien. Pero siempre fui muy rebelde. Siempre, entonces a las monjas. En María Magdalena, hermana. Sí, sí, sí. Entonces, que si las calcetas abajo nos prohibían peinarnos como Sasha, ¿te acuerdas de Sasha Sokol? Ay, sí, claro. Y los flecos así, no los prohibían. Ah, ¿por qué? Entonces estaba prohibido, entonces yo llegaba peinada así, ¿no? Este, siempre fui muy rebelde. Entonces, mi carácter siempre ha sido así. Ok. Pero, se me forjó más. Siempre, este, de repente me dejaba, de repente me callaba, o de repente, este, cuando tenía que hablar no lo hablaba, hasta que aprendía que no. A que no tengo por qué dejarme. Claro. Con educación se puede. Y no de quedarme todo callado, porque eso se vuelve una enfermedad. Entonces, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y lo hablas en el momento. Porque yo soy de las que mañana ya se me olvidó. ¿Y por qué estaba enojado contigo? No, cuando estaba casada era de, ay, ¿por qué lo odiaba a este güey? Ya no me acuerdo. ¿Qué me hizo? Ya no me acuerdo qué fue lo que me hizo. O que no me hizo. O que no me hizo. Claro. Entonces, lo tengo que decir en el momento. Y eso mucho se lo aprendí a Mara también. Ah, muy bien. Mara era de esto y esto. En el momento lo hacía. Yo decía, ay, pero si lo puedes hacer al rato. No, es en el momento. Es, si en este momento tienes que, o apuntar tal, es en ese momento que tengas una semana más. Ok. No lo dejes para el rato ni para mañana. Y eso lo aprendí y se me forjó, se me forjó carácter. Se me forjó carácter porque me dejé de muchas cosas. Mucho. Qué bueno que ya no. Ya no. El liberador es sanador, ¿no? Como dices tú. Te evita enfermedades fuertes. Sí, no es nada en contra tuya. Es tal cual. Es así, ya sí, ya sí. Y de verdad no sé nada en contra tuya. Sí, no es personal. No es personal, claro. Nada más la mente, yo no me voy a dejar y no me vas a ver la cara de en tonta. Claro. Muy bien. Eso sí. Muy bien. Oye, ¿y cómo es tu relación con la señora Mara? ¿Te gustó haber trabajado con ella? La aprendí mucho. Ok. Sí, la aprendí mucho. Lo sufrí mucho. Pero también aprendí. Porque a ella le gustan las cosas rectas. Ella sí es de... Es periodismo completo. Ahí no es de... Es que te traigo el chisme. No, no, no. ¿Y dónde está la información? Y ahí es de llegar y es puntual. Nada de que... Es que estoy en el tráfico. Ah, pues te hubieras salido una hora antes. Ok. Es de... Es que hay agregado. Es que entra a las seis de la mañana. Y... La aprendí muchísimo. Muchísimo. Ahora la entiendo demasiado. Y... No me llevo muy bien con ella. En su momento sí tuvimos nuestros... ¿Qué pasó? Diferencias. ¿Será que pasó que vio que creciste, que ya ocupaste? Pues es que son homólogas. Hoy por hoy ya son homólogas. Este... ¿Fue algo así? ¿Será? A lo mejor muchas cosas ella no me dejó hacer. Porque me lo decía, no estás preparada. Ok. Y entonces de repente era de... Pues es que yo sí me siento preparada. Porque me dices que no estoy preparada. Y no, y lo hacía ella, ¿no? Por ejemplo. Y en el momento me enojaba. En el momento yo me molestaba. Pero ahora le agradezco. Porque a lo mejor sí lo hubiera, a lo mejor regado. A lo mejor lo hubiera hecho mal. Y ¿sabes qué? Provocó. Que entonces sí me preparara. Ok. Lo agarraste positivo en el rollo entonces. Sí. Sí. Entonces era de... Muchos... Muchos de mis compañeros de televisión y espectáculos era de... ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí me ponen más? ¿Y por qué tengo tantas? Y no las hacían o no. Se enojaban y reclamaban. Entonces yo decía, ok. Había días que yo hacía 20 notas. Ay, Dios. Y se los juro que hacer una nota es un rollo. O sea, no piensen que es... Ah, ya está. No. Elaborar una nota es un proceso. Sí, es todo un proceso. Y ahí sí era dejar la nota hecha. Nada más calificar era la nota hecha con voz y todo. Y escribir, todo material. Sí, sí, sí. Todo. Entonces yo decía, ¿y por qué y los demás no? Y al día siguiente que yo escuchaba casi todas mis 20 notas al aire en todo Televisa, en todos los programas, ahí sentía bonito. Claro. Entonces en lugar de manejarlo por el lado malo, de ¿por qué yo? ¿Y por qué siempre me pones a mí? Ah, va. Yo lo hago. Porque yo quería escuchar mis notas, mi trabajo. Tu voz. Mi voz. Claro. Este, mi redacción, mis entrevistas, lo que me apasiona. Entonces lo manejé por ese lado. Entonces se me forjó ese carácter. Ok. Se me forjó así. Me han dicho, no sé si es mito urbano, no sé, yo a la señora Mara Patricia la respeto muchísimo, pero me han dicho que sí tiene cierta diferencia con hombres y con mujeres. Que a los hombres los trata mejor, a sus reporteros varones, y que a las mujeres reporteras es más dura. Alguna vez alguien, una ex reportera de ella me lo contó. Me dijo, yo, este, me terminó corriendo y nos corrió a toda la cámara de reporteras porque no sé qué pasó. Que se ensañó con las mujeres y a los hombres siempre les dio como más. No. ¿Será eso? Me lo contaron, no sé. No, ya sé quién te lo contó, no es cierto, te mintió muchas cosas. Eh, no. Ella ha sido, cuando te ve potencial, te exige. Y te digo, muchas cosas se lo aprendí. Y se lo agradezco. Tú ahora ves a los reporteros todos mal arreglados. Perdónenme, la gran mayoría van muy mal arreglados a las notas. Yo aprendí a arreglarme siempre por Mara. Ok. Y como te ven, te tratan. Tú lo sabes. Sí, eso es una realidad. No nos gusta, pero es una realidad. Exacto. La aprendí muchísimo. A lo mejor si tenía sus preferidos y todo, lo sabía. O sea, todos lados. ¿Hay a poco o no? Claro. O sea, a veces eres el consentido del jefe, a veces no eres el consentido del jefe. Exacto. A lo mejor yo no fui su consentida tampoco, eh. Oh, ah, ok. Yo tampoco fui consentida de Mara. Pero le aprendí. O sea, en lugar de tomármela como, ay, es que yo sufrí mucho por Mara. Al contrario, no. Le aprendí. Ah, qué bueno. Y sí, cuando me corrió, sí, me dijo muchas cosas que yo salí llorando. Pero eso me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte y me sacó de mi zona de confort, Michi. En Televisa Espectáculos, muchos estábamos en nuestra zona de confort. Vas, haces tus notas, vienes. Lo que te digo, la primera que le dan entrevistas a la de Televisa. No tiene que esperarse horas, no tiene que andar sufriendo. El adicto ya en la boca. Exacto. Entonces, aprendí a lo que le llamamos ahora la calle. Ajá. A lo que es sufrir en la calle. Que ya no te cobija Televisa, ya no te cobija Mara. Ya es. Y hace poco me habló, me dijo, mamacita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Dije, sí, Mara, gracias. Ah, qué linda. Segura. Sí, estoy bien. Gracias. Como solito, en esta vida no te puedes cerrar puertas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final ya es un medio tan chiquito, este, Maguicha, que hoy estás aquí, hoy estás allá. Realmente, sí es muy, muy, muy complejo. Ahora, hace rato comentabas cuando estuve casada. Yo no sabía, y la verdad, yo de tu vida personal sé que tienes dos hijos hermosos, o sea, un hijo guapísimo, con mucho respeto, que siguen en el extranjero. Sí, viene de Berlí. Que una vez me enseñó una foto que se parece a este actor, al de Torre, este galanazo, tu hijo, y tienes a tu hija. ¿Te divorciaste el papá de sus hijos? Sí, me separé. Me separé, voy a cumplir un año de separada. Ay, poquito. Sí, tengo poquito. Fueron 24 años de matrimonio. Ok. Juntos. Fueron muchos años, Mitch. ¿Dónde lo conociste? En Televisa. Ah, se dedica a esto también. Él hace series ahora. Él hace series. Y ayer me contó una exclusiva que no te la voy a dar. Ah, ¿te llevas bien con él? Sí, sí, me llevo bien con él. ¿Cómo se llega a ese punto de acabar un matrimonio? Nos costó, por los niños. Los niños que ya son adolescentes. Sí, no, ya están grandes. O sea, mi hijo tiene 23 y mi hija va a cumplir en menos de un mes 18 años. Ajá. Este, cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo, mi Mitch. Imagínate qué tan mal nos llevamos los últimos años que ahora nos llevamos bien. Pasa, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué paso, si puedo preguntar? Bueno, muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Entonces, es mejor así. Creo que nos llevamos mejor así, separados, que juntos. Este, 24 años son demasiado, demasiado. O sea, nos conocemos hasta la última muela, ¿no? Sabemos de qué pie cojeamos. Este, todo, todo. Entonces, él y yo sabemos muy bien todo lo que pasó. Ok. Pero fueron muchas cosas, Mitch. Y así estoy muy, muy bien. Soy libre, soy feliz, tengo paz. Me gusta. Este, me llevo bien con él. Se cambió a cinco minutos de mi casa para estar al tanto de mi hija. Ay, el hijar es ilusión a ustedes, por Dios. No somos vecinos a cinco minutos. A cinco minutos. Si es de, ¿me prestas la aspiradora? Que me voy caminando. Te lo juro, nada más no podemos ir caminando porque si es en carro. O, este, estaba en Nueva York y una vecina me dice, se está cayendo el agua de tu cisterna. Que no es que yo. Andrés, ¿puedes ir a la casa a pagar el agua? Que no sé qué. Y, ok, entonces ya va. Ay, qué padre, mahuicha, que llegaron a ese punto. Pero, ahorita. Sí. Ahorita, gracias a Dios. Ahorita estamos bien. Este, tengo por los hijos. Porque, pues, también ellos no nos pidieron, ¿no? Ellos nos pidieron que estemos bien. Y ya era mejor así. Era mejor así. Eran muchos pleitos. Era, ¿para qué? Mis hijos, de repente, eran ver pleitos como, ¿para qué? No era vida. ¿Y en su momento cómo lo tomaron? Hasta después ya mis hijos nos dijeron, vaya. Ay, no es cierto. Ya para que ellos lo dijeran, imagínate. Ah, la que fuerte. Y ya grandes. ¿Ves? Entonces, es mejor. Claro. Es mejor. De repente, o, si él empieza a ti, ñi, 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 ñi. Ay, no. No le contesto, pues ya. Pues sí, ya no hay por qué. No hay por qué. Pero ya, entonces, él solito, como que, ah, bueno. Ayer me habla así de, ¿te puedo contar algo? Yo sí. Ah, no, pues voy a hacer la serie de... Ya después te contaré. No puedo decir, no puedo decirlo. Ah, va, va. Pero sí, él hizo la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Ah. Él es postproductor, entonces, él postprodujo, la hizo en pandemia en la casa, estábamos juntos. Ah. Entonces, yo me la sabía toda y yo veía y yo... Y no puede rajar, no puede rajar, claro. Sí, entonces, bueno, ahora va a ser una nueva serie. Y ya, pues ya le dije, ah, pues felicidades, nada más firma acá, firma allá, nada más fíjate esto, si va a ser muy, muy vista por esto, esto, esto. Entonces, no, la relación ahorita es, es bien, normal. Qué bueno. Digo, por nuestros hijos. Mi hijo sigue viviendo en Alemania. ¿Qué tal le falta? Este, está estudiando biotecnología. ¡Órale! En Berlín. Este, mi hija acaba de terminar la prepa. Entonces, pues sí, todavía nos falta mucho por ver por nuestros hijos. Sí, definitivamente. Y bueno, pues tiene dos papás muy trabajadores, que eso es lo bueno, y que los aman, que es lo más importante. Sí. Oye, Maguicha, ¿y es cerrada el amor? ¿O sí estás abierta? No, a darle. ¡Ay, eso! Muy bien, muy bien. Sí estarías abierta. ¿Por qué me quieres limitar, mi hija? Ay, no, qué bueno. Ay, no, qué bueno. Tú en Leti Calderón. Sí. No estoy, ¿cómo dice? Este, soltera, pero no sola. ¿Cómo dijo? O sea, como que ella conoce a muchos. Sí, como que ¿por qué? ¿Me vas a limitar? ¿Y andarías con alguien del mismo medio? ¿Algún actor, productor, reportero, camarógrafo, conductor? ¿Andarías con alguien del medio? Ay, no sé. No sé si del medio. Ay, a mí no. ¿De atrás y del medio o no? De frente. De aquí para abajo. De aquí para abajo, del medio o no. Oye, pero es que siento que es difícil. Sabes que voy. O a lo mejor si estuvieran en televisoras diferentes que no se tengan que ver, pero ahí mismo donde trabajas. No, porque a ver, a final de cuentas, bueno, en el trabajo no, en el trabajo no. A final de cuentas, te reúnes con él, le cuentas las cosas, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a contar las cosas más que a tu pareja? Sí. Y entonces ni modo de decirle, oye, tengo la exclusiva de tal, pero no me la veas tú a... Pues no. Sí, está cañón. Híjole, entonces, yo no sé cómo lo hacen Chucho Cisneros y Fla Plata, ¿no? Está cañón. O sea, por ejemplo. Sí. O sea, de repente es contarse, híjole, pues también te lo tienes que guardar. No, del medio no. No, mimi. Sí, yo creo que mejor no. Yo creo que mejor. No, por ahí no tuvieron algún politiquillo por ahí y todo. Ay, hermana, ibas a ser primera dama. Ibas a ser casi, casi. Cuéntame ese capítulo. No, no te voy a decir el nombre. Bueno, no, cuéntamela. Porque si es alguien importante, pero no. Ay, bueno, en la circunstancia, cuéntamela. No me digas uno. Pues de repente likes, likes, likes. Y yo, oh, fulanito. ¿No es el hijo de la sorte? Ay, fulanito. ¿Es el hijo de la sorte? No, no. Ya dime. No voy a decir nombres. Entonces, yo decía, no. No, ¿cómo? Pero, ¿por qué no? Si ya estás libre. Esos tienen más problemas que los espectáculos. Tienen más viejas que los espectáculos. Tienen más problemas que los espectáculos. Sí, sí, es verdad. Viven en más chismes que los espectáculos. Está más podrido ese ambiente que en la casa. Sí, entonces no, tampoco. Oye, mahuicha, me impresionas. La first lady. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer la first lady? No, 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 pero no, no. Oye, y bueno, ahorita platicabas, Televisa te vas a tecar. ¿Cuándo llegas a Televisa? Híjole. Llegué muy chiquita. Llegué muy chiquita a Televisa. Coquets. Llegaste a Coquets. Llegué a Coquets. Chiquita, cuando yo no decía groserías, yo no decía, te lo juro, que te burles de mí. Yo no decía groserías, los que me hicieron así, fueron los camarógrafos de Televisa. Ay, es que los camarógrafos son a todo dar. A mí yo me llevé muy bien con los camarógrafos donde me ha tocado trabajar y son a toda madre. Yo no comía ni carnitas de cerdo. O sea, mis papás me tenían muy guardadita. Princesita. No, 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 mi papá era de, no, 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 el hombre tiene que venir por ti. Y él era entonces el que me llevaba a trabajar. Y yo, no, papá, ¿cómo crees? No, o sea, no. Y ah, no, hasta que yo me metiera y hasta que yo saliera a las dos, tres de la mañana. No. Y este, pues en Televisa entré a los dieciocho, diecinueve años. Chiquita. Chiquita. Ya que edad perdiste la virginidad. Como por ahí. No, era broma. Era broma, la huicha. Eso es muy tuyo. Tu tesorito es tuyo. Oye, dieciocho, diecinueve años. Sí. ¿Y cómo fue? Es que primero trabajé en Multivisión con Pedro Ferrez de Con. Uh, una institución. Ese fue mi escuela completa. Me traía aquí. Y entonces no existían estos celulares que sí. No existía el internet. No, hermana, no existía. Entonces, este, pues era de, ¿qué periódico te echaste, maúchen yo? Ah, no, me hacía chirris. Ah. Y yo, este, pues es que nada más leí el Universal. Muy mal. ¿Cuál era la de hecho de la jornada? Y yo, ay, no, es que nada más leí el otro. Pues no. Entonces yo diario me tenía que leer. Todo. Todos los periódicos. Todos. Y órale. A darle. Y entonces, para que a mí nadie me humilla. Entonces, luego era de, oye, el nombre del gobernador de tal. Pues no es de que lo tienes aquí a la mano y, ah, es fulanito. No, era de acá. Entonces, pues, sacaba yo mi lista ya, por escrito mis hojas. Me decía, muy bien, chirris. Muy bien. O sea, ¿no entraste haciendo espectáculos con él? No, yo hacía política. Ay, hermana, ¿y luego? Entonces, primero, primero estaba en el máster de Multivisión. Ajá. Mientras estaba yo estudiando este periodismo en la Septién. Después, pues, yo ahí veía, nuestra única hora que nos daban para comer me iba con Pedro Ferriz. Y es que yo quiero ser periodista. Y yo quiero ser periodista. Entonces me traía aquí. Entonces después me puso a monitorear. Después me puso como redactora de Blanco y Negro de Carmen Aristegui y Javier Solorzano. Órale. O sea, estuve con los... Escuela, totototas. Sí, 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 súper escuelas. Sí. Y de ahí fallece, te estoy hablando que hay un buen rato. Después fallece Colosio. Yo monitoreaba, escribía para Blanco y Negro. Y me dicen, vas, chirris. Toma la cámara. Vas. Lo van a traer su cuerpo a Constituyentes. Sí. Y yo, ¿cómo? Sí, vas. Y después que regreso, yo sin nota. Ay, chirris, ¿y luego? Y me dice, ¿cómo que sin nota? Y uno, es que no, no van a traer el cuerpo aquí. Entonces, pues no hay nota. Dice, ¿cómo se te ocurre? Esa es la nota. Esa es la nota. Por eso ahora mis reporteros se... Es que no hubo nota. Siempre hay nota. Sí. Que no hubo nada. O que no llegó nadie. Es que no hay nadie en la alfombra. Esa es la nota. Claro. Esa es la nota. Entonces, pues, regrésate a Constituyentes, al Panteón. A rescatar los que habían llegado, porque sí habían llegado algunos políticos. Y hacer la nota. ¡Guau! ¿Y ahí estuviste cuántos años? Ahí estuve como tres años en Multivisión. Ajá. Y terminé la carrera y me fui a estudiar a Brighton. Ah, qué padre. Me fui un año a Brighton. Este, que también aprendí eso. Mis papás decían, es que eres la única mujer, ¿cómo? No. ¿Tú no te vas? ¿Qué te pasa? Solita. Y yo, ¿qué tiene? Ah, ya se donde perdiste la virginidad, entonces. ¿Está cierto? ¿Y te vas a perder? Le calculaste. Estoy hilando. Le calculaste la edad. Le calculaste todo. Oye, bueno, tú te fuiste a Brighton y tus papás enloquecidos de por qué era mi única mujer se me va. Pues sí, porque de verdad no había de cómo tener comunicación. Entonces, era de que yo les hablaba por teléfono por cobrar. Y en domingo para que saliera más barato. ¿No? Entonces, pues sí, me fui un año. Aprendí muchísimo. Aprendí a estar conmigo misma. Aprendí a estar sola. A hacer las cosas por mí. Porque mi papá me hacía todo. Mi papá era así súper protector. Mi mamá. Entonces, te digo, como la única mujer. No, 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 ¿cómo? Y entonces, regresé en. Sí, en madura. En madura, en rebelarme. Entonces, este, no, yo me compré mi carro. Y mi papá, no, ¿cómo? Entonces, pobre de mi papito. La sufrió. La sufrió conmigo. Pero yo creo que estuvo muy orgulloso de ti también. O sea, por, a lo mejor les decía, no es lo, 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 lo que se acostumbra, pero qué fregón que mi hija no necesita de un hombre. O sea, es independiente. Sí, les enseñé. Entonces, no, y mis hermanos, no, ¿cómo crees? O sea, mi hermano, el mayor, es pastor de una iglesia. Ah. Ok. Tiene pastelerías. Mi hermano, el menor, sufá vivirá a Querétaro. Él es, este, abogado. Entonces, son más, son muchísimo más tranquilos. Sus familias, sus hijitos, ¿no? Y yo soy la desmadre, la que ya está separada, la que. La Guzmán de tu familia. La Guzmán. Mamucha Guzmán. Entonces, bueno, pues de ahí, de ahí todo. Entonces, paso de multivisión, me voy a Brighton, regreso y veo en la televisión a Jorge Ortiz de Pinedo, ¿te acuerdas de su programa? Que estaba con Sabine Musier. Ah, claro, al ritmo de la noche. La vuelta, la vuelta. Sí, al ritmo de la noche, claro. Y de repente piden que gemelos para hacer, este, un programa de, de noticias. Entonces, yo dije, pues yo no soy gemela, pero voy a ir a hacer el casting. No pierdo nada. Y me fui, me formé. En la fila estaban, Vielca Valenzuela, estaba, te acordarás, de América, que estuvo en Dura y Directo, para la ley, una mujer muy guapa. Estaban varias, estábamos varias en la fila. Y de repente sale Mercedes Fernández, ex esposa, ex mujer de Alexis Núñez. Sí, sí, sí. Y dice, a ver, tú, 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 porque es una fila interminable. Vengan para acá. Y nos meten a un cuarto, con Fernando del Rincón, Mercedes Fernández y dos, tres más ahí. Pues dame una nota. Y como verás, pues, como somos iguales, no se nos para la boca, mimi. Claro. Ah, pues yo inventándoles la nota de acá atrás, que si el Popocatépetl, que si así había hecho erupción y que no sé qué. Hasta que me dijeron, ya cállate, ya. Ah, o sea, tú súper espontánea hablaste. Sí, sí, sí. Sí, lo que manche, nunca te calles. Siempre me han dicho. Nunca te calles, hasta que te callen. Claro. Hasta que te callen. ¿Y luego? Y ya me dicen, pues ya, ya, estás contratada. Y yo, ¿cómo? ¿Sí? Tráete tus papeles. Pero ahorita mismo. En directo. Era fuera de la ley. Ah, fuera de la ley, claro. Todavía no empezaba fuera de la ley. Todavía nos dieron clases para aprender a, primeros auxilios, a editar, a conducir. Nos dieron todavía meses, clases. Entonces, pues ya entramos y todo. Yo luego lo llegué con mis papeles. Llega Federico. Esta historia te va a gustar. A ver. Llega Federico Wilkins. Yo imaginaba, pues, productores de Televisa. Sí. Guau, hombre es guapo. Así como tú, así. Ay, gracias. Yo siempre te lo he dicho. Sí, no, siempre me da mucha gracia. Siempre te lo he dicho. Entonces, yo me lo imaginaba así grandotes, guapotes. Y llega Federico Wilkins, chaparrito. Pues, perdón, mi Federico, pues no eres guapo. Entonces, este. Y mira que tiene ojos claros, ¿eh, Federico? Sí, 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 sí. Cubano, ¿verdad? Cubano. Cubano, sí. Entonces, llega así. Y yo sentada en su oficina. Ya con mis papeles. Te digo que yo tenía 18 años, 18, 19 años. Entonces, me dice, ¿y tú quién eres? Y yo, pues, ¿a ti te vale? ¡Mahuita! Venías de las monjas y contestando así, chamaca, y luego. Te digo que siempre fui muy rebelde. Sí, sí, sí. Pero, o sea, a ver, si llega un señor y me dice, ¿y tú quién eres? Pues, sí, claro. Ah, pues, ¿a ti te vale? No, pues, oye, yo te voy a hablar como tú me vas a dar las. No, o sea, que ya venía con mi carácter de atrás. O sea, si llega y te dice, hola. Sí, buenas tardes. ¿Se te ofrece algo? O sea, hasta todavía, ¿no? Se te ofrece algo que es aquí. Ya va, bueno, pues, estoy buscando al productor, ¿no? Federico Wilkins. ¿Tú quién eres? Pues, te vale. Y entonces la secretaria la hace nada más. Y yo, ay, en la madre. La reí. Bueno, no dije en la madre porque no hacía ninguna grosería. Ajá, claro, claro. La reí. Y atrás, Alexis Núñez, atrás de Federico. Riéndose. Y cada quien se mete a su oficina. Voltó con la secretaria y me dice, ay, mi hija. Él es Federico Wilkins. Ay. Dije, ay, no, ya valí. Y yo, ya valí. Estaba yo platicando con ella eso de, ya valí. Y le entra la llamada y me dice, no te voy a atender, Federico. Te voy a atender a Alexis. Y yo, ok. Ya me meto con Alexis. Y ya, con mis papeles y todo, me dice, ¿cómo tú te llamas? Me dijo, María Luisa Valdezlori. Me preguntó dos, tres cosas más. ¿Y por qué tú le contestaste así? Y yo, porque él fue el primero grosero, perdón. Claro. No fue, o sea, yo no quise ser grosera. Pero él llegó grosero. Y se muere de la risa. Pero primero en la hora, se apretaban los labios. Está contra, está. Ay, magüicha. Andabas fuera de la ley. Andaba muy fuera de la ley. Y ahí empezó tu aventura en Televisa. Ahí empezó mi aventura en Televisa. Gemelos, todos, todos, todos están. Ulloa, todos están en ese chat. Oye, que Fernando Ricón tuvo un episodio de depresión fuerte o no. Sí, él sufría mucho de depresión. Sí, algo súper. Él sufría mucho de depresión. También un hombre muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Sí, 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 muy, muy guapo. Entonces, este, los gemelos creo que, pues, les fue bien. Uno le fue muy bien. Se casó con la hija de la dueña del Dancing Club. Sí, y ahí, pues, les ha costado trabajo. ¿Cómo? Hay papeles que se quedan. Sí, los hermanos Brenda de Duro y Directo. ¿Sabes los gemelos? Y fueron un boom, eh. Un súper boom. Guapos, este, la calle, nota roja. Llegábamos a la nota. Ay, pero no vinieron los gemelos. No, es que no hay nada. Nada más queríamos conocer a los gemelos. Oye, y ahí estuviste trabajando de reportera. Fuera de la ley, reportera. Luego se hizo Duro y Directo. Yo, también reportera, ya en Duro y Directo empezaron a meter espectáculos. Entonces, ya de repente me mandaban espectáculos y yo decía, ay, no, no me gustan los espectáculos. Ay, no te gustaban. No, mimi. ¿Y luego? Yo decía, no, yo, con la nota roja, yo, policiaco. No, pues, ahí al, a los espectáculos, los espectáculos. Y mira, ya le agradezco. Y creo que ahora, te lo puedo decir, los espectáculos es más difícil de hacer que policiaco, que política, que deportes, que mira que los tres estuve. Lo más difícil de hacer es espectáculos. Definitivamente. Entonces, ahí es, ¿y cómo llegas a hoy? Ah, pues ahí, pues, siendo reportera de Duro y Directo, se hace de repente televisa espectáculos. Ahí es cuando se forma. Entonces, Mara, se lo dan a Mara y dicen, pues, tienes que formar de la gente que tienes en noticieros, los que estaban en La Botana y los que estábamos en Duro y Directo. Todos júntalos y hace el departamento de televisa espectáculos. Y así fue. Entonces, pues, hace televisa espectáculos. Entonces, desde el día uno estoy ahí. O sea, eres pionera de ahí. Sí, totalmente. Digo que yo estaba desde antes. Y, pues, se hace televisa espectáculos. Y de repente, pues, me tocaba cubrir los oros, los oros, los oros. Y Carla Estrada me decía, me gusta mucho tu trabajo. Y se hace primero el club. Y luego el club de las estrellas en Canal 4 con Ernesto La Guardia. ¿Te acuerdas? Con Adriana Rivera Melo. Claro, ya me acordé. Sí, sí, sí. Y después se hizo el club de las estrellas porque nos iba muy bien a la sección de espectáculos. Entonces, hicimos el programa de espectáculos. Entonces, yo lo manejaba ahí todos. Ellos les poníamos así una mesa para comer. Y ya nuestro productor, primero nuestra productora fue Carla Estrada en el club. Junto con Reinaldo López. ¿Y ahí se dio el rechazo? Reinaldo se queda. Ellos se casaron, ¿no? No, te estoy hablando del hijo. Ah, ya, ya. Reinaldo López, hijo. No, ya, ya se conocía, ¿no? Ya, ya, eso ya, ya había sido con el don Reinaldo. Ah, ya, ya. Es más, creo que ya está bien terminado. Uh, no, ya. Carla y don Reinaldo. Entonces, este, pero se lleva muy bien con Reinaldo López. Se unen, hacen el club y hacen el club de las estrellas. Yo me acuerdo que llegó Carla Estrada y era de, no, tomen aquí y acá. Y ella metidísima. Muy buena productora. Muy buena. Y sabe. Ya, no, es que ella tiene la cara así, entonces la tienes que tomar desde acá para evitarle la papada, para evitarle. O sea, te cuida perfecto. No nada más a mí, a cada uno de su gente. Y es que no, esto se ve mal acá, mejor acá. Y es que ella moviendo todo. Y se queda Reinaldo con el programa, con el club, este, y de ahí para el Real, de repente le dicen a Reinaldo López, pues estás probable productor de hoy. Entonces, a mí no me había dicho nada y ya me habían puesto a mí en la terna para conducir espectáculos de hoy. ¿Y era tu primera ya participación como conductora? Es que yo ya hacía la conducción en el club, en Canal 4. Ah, ok. Pero yo seguía siendo reportero. Ajá. Entonces, de repente, pero ya era saltar a Canal 2, a hoy, y yo en mi vida me lo imaginé. Y de repente, en el pasillo, me dice Reinaldo López, Magui Cháven, ya, ¿qué pasó? A lo mejor me quedó con hoy. Así me dio la noticia en el pasillo. Y acabamos de hacer, este, pues un focus group. Tú no estás segura, está a lo mejor posa. ¿Te acuerdas de esta mujer guapísima que en Foro TV, cabello corto, muy marcada? ¿Nombre? Ay, se me fue su nombre. Talía, no. No, 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 no. Que daba, pues sí, espectáculos, estaba muy metida en eso. Cabello corto, muy guapa. A ver si me acuerdo. No me acuerdo. Ella y tú. Y dije, no, pues ya va yo. La verdad es que los otros dos como que siento que tienen más nombre, ¿no? Y a los dos días, tengo los resultados del focus group, les ganaste. Bienvenida hoy. Y yo, madre santa. ¿En serio? O sea, de verdad, algo que yo no me lo esperaba, nunca lo busqué y ellos solitos me jalaron. Y tú lo sabes, estás de repente encerrado en la televisora tanto tiempo, que tú no sabes hasta dónde estás llegando, es un trabajo más. Exacto, exacto. Entonces, este, o sea, yo le agradezco muchísimo al público en ese momento, porque te digo, no existían estas cosas del internet, donde ahí pueden hacer ahí una encuesta, ¿no? Sí, claro. Y es inmediato el contacto, el resultado, la cercanía, todo. Es el momento. En esa cosa, en ese tiempo eran los focus group, que era salir a cuestionarle a la gente. Te, oye, fíjate, ¿qué onda? ¿Qué piensas de tal personaje, de este, del otro? Y ahí también salía la realidad de lo que pensaba el auditorio. Y entonces, de diferente, o sea, se iban a Las Lomas, pero se iban a Ecatepec, pero también se iban a Minda Vista, pero se iban al centro. O sea, diferentes zonas. Entonces, pues sí, gracias a Dios fui elegida y pues me quedé, ¿no? Así fue como me quedé. Y de conductores, ¿quién estaban? ¿Con quién te tocó compartir? Primero me tocó con, era Pato Cabezut, Anaís, Laura Flores, Arturo Peniche, ellos eran los conductores. Y Reinaldito Lozano, Reinaldo Lozano. Ajá, el papirín. El papirín y yo. Éramos los conductores. ¿Y qué tal el ambiente ahí, padre? Súper bien, súper bien. El mismo Peniche te decía, a ver, yo no sé de lo que tú estás hablando. Tú eres la experta de espectáculos. Yo no tengo por qué debatirte. O sea, si tengo preguntas y eso va. Laura Flores también, súper respetuosa. Lindos. Sí, todos súper lindos, todos. Entonces ya después viene el cambio. Entra Andrade Garreta, con Ernesto La Guardia. Este, sigan ahí, sigue Pato Cabezut, sigo yo y el papirín. ¿Cómo te fue con ellos, con la entrada de Andrade y Ernesto? Al inicio bien, sí, tuvimos nuestras diferencias, porque si ellos se meten más. Te voy a contar una anécdota para que te des cuenta. Cuando el I de Lucero, la pistola del Guarura, pues a mí me tocó darme en hoy. Ay, Dios, y luego. Pero un día antes, todo mundo me habló, a mi casa, te digo, porque no era celular, no era tanto celular. Por favor, defiéndenos, nos pasó esto, ya calla, ya, ya. Y yo estaba en nada de ir a cubrir ese evento. No sé por qué no me tocó. Y entonces, pues sí, ya al día siguiente ves las imágenes. Además, yo siempre he sido como muy intensa. Entonces siempre llegaba yo a ver antes las imágenes. O sea, para poderles a ustedes dar. O sea, si yo no estuve en el evento, al público que lo sepan, ¿no? Que era lo que, qué tanto había. No, si dije, bueno, los pudieron haber matado. Sí, pudieron haber matado. Fácil. Sí, un balazo suelto ahí. Sí. Un desmadre, claro. Entonces, cuando doy la nota, ellos empiezan a defender al Guarura, Ernesto Laguardia y Andrés Legarreta, empiezan a defender al Guarura y al Lucero. Y yo empiezo a defender a la prensa. Claro. Nuestro gremio. Claro, claro, claro. Pues tú eres prensa, al final de ley, sabes lo que es estar ahí, sabes lo que es. Claro. Y se los dije, a ver, pudieron haber matado. Muchos de ellos son papás. Sí. Muchos reportaron que son mamás. O sea, estamos trabajando, no somos rateros. No somos delincuentes. ¿Por qué me vas a sacar una pistola? ¿Y no se enojaron aquellos? Pues sí. Y que le llaman a Reynaldo López. Cuando llega Reynaldo López al foro. Y a ver, vengan acá los tres. Porque además al aire peleándonos. Vengan acá los tres. Yo dije, ya va a ir mal. Ya me corrieron. Porque pues claro, le van a dar la razón. O sea, pues señor productor le va a dar la razón a Andrea Legarreta. Ernesto Laguardia. Hay las estrellas de ahí, claro. Son las estrellas de Televisa. Y empieza. Se ven muy mal los tres peleando al aire. Está bien que cada quien tenga su posición. Pero ya es un pleito personal. Se ve muy mal. Y entonces voltearon los dos y dijeron. Pues ella. Que viene y defiende a la prensa. Y yo. Pero es que también. O sea, ustedes tienen que saber. Entonces empezamos a discutir ahí todos. Híjole. Y entonces. Me empezaron a tirar. A tirar. A tirar. A tirar. Y dije, no. Pues sí, ya va. Y entonces Reynaldo Volta y dice. A ver, silencio. Los tres, silencio. Que les quede muy claro. Que tú eres Andrea Legarreta. Y ya. Pues claro. Que tú eres Ernesto Laguardia. Sí, claro. Y ella. Es María Luisa Valdés Doria. Para mí los tres son los conductores de hoy. Amos, cabrón. Y para mí están al mismo nivel. Bien. ¿Ahora entiendes por qué amo a Reynaldo? Sí. No, es que te dé un lugar así. Es un señorón. Es un señorón. Claro. Y yo. Fuera de la ley. Y aquellos, pues más. Sí. ¿Cómo? Lo siento. Aquí están al mismo nivel. Y con esa nota están al mismo nivel. O sea, al día siguiente Lucero. Dándonos la exclusiva, hablando con nosotros. Y pues yo sí le tenía que. Yo no me podía echar para atrás. Porque tenemos ahí a Lucero. Claro. Ni modo. Te toca a veces incomodar al artista. Así es. Así es. Y preguntárselo. Claro. No estoy diciendo nada malo. No. No le estoy mentando a la madre. No le estoy diciendo groserías. No. O sea. Es porque hiciste esto. ¿Por qué lo permitiste? Claro. Y ahora te puedo decir que le escribo a Lucero. Y hola mamacita. Hola Lucero. ¿Cómo estás? Oye. Siempre está para mí. O yo siempre estoy para él. Pues creo que a la luz del tiempo. Creo que Lucero hasta ella misma reconoció. Que ella misma se fue. O sea. Sí. Le calentaron la cabeza. Ya salió. O sea. Creo que ella también reconoce. Yo creo que al sol de hoy. Ya teniendo hijos. Creo que reconoce perfectamente. Pero qué situación tan tan complicada. Maguichada. Sí. Pero ahí pidieron mi cabeza. La tienes que correr. Hijo de su madre. Ahí la pidieron. O así es para todo lo que dice Andréa Garreta. Que pide cabezas. Bueno. Ahí la pidieron. Ahí delante de mí la pidieron. Los dos. Ay. Los dos. Y ahí Reynaldo les dijo. Para mí. Los tres están al mismo nivel. Lo siento mucho. Ay. Qué fuerte. Entonces. Gracias a Dios. Seguí. ¿Y te tocó con Alfredo Adame? Alfredo. Sabes que nunca. Nunca nos tocó trabajar juntos. Y nos llevamos siempre muy bien. Cuando me sacan de hoy. ¿Por qué te sacan? Carmen Armendariz. Me saca de hoy. Con su pretexto de decir. Para que dices mentiras mamacita. Pues sí. Y Romagnoli me debe dinero. Ah no. Yo aquí me voy a aprovechar para decir. A ver. ¿Qué pasó? Entonces. Carmen Armendariz me dice. Es que ya no voy a llevar espectáculos. Porque pues no nos da. Perdón. Los espectáculos. Es un gusto gulposo. De cualquiera. ¿Quién que se dice productor? Dice que unos espectáculos no dan un morning show. Pues así me dijo Carmen Armendariz. Ay. Por eso te digo que fue mentira. O sea. Mentirosa. Y tal cual. Entonces me saca. Cuando ella hizo la oreja. Bueno. No. Perdón. Ventaneando. Claro. Entonces. Dices. Mamacita. Tú vienes de hacer espectáculos. Y me estás diciendo que espectáculos no dan. Y el boom de ventaneando. Y no. Pues el chiste era quitarme. Lo que ella quería era quitarme. Claro. Entonces me quita. Y pues mete a Flor Rubio. Cuando estaba. Cuando Flor se le acaba lo de la oreja. Pues ya se pasa hoy. Ajá. Entonces dije. ¿Por qué no nada más me dices? ¿Sabes qué? No. Muchas gracias. En mi siguiente producción. No estás contemplada. Tan tan. Claro. Valoras más eso que te estén inventando. La mentira. Exacto. No me mientas. Claro. Y después regreso yo. Cuando se lo dan a Romagnoli. Quitan a Carmen Armendariz. Se regresa a Romagnoli. Me regresa a mí. Porque pues la verdad es que no soy la mejor. Conmigo. Ajá. Pues no es. O sea ahí están los ratings. Están los números. No me creo. No me siento. No. No. Y si te creo. Pero ahí están los números. Los números hablaron por sí solos. Y entonces. Pues me regresan a mí. Pero pues no me pagaban. ¿Cómo Maguicha? No me pagaban ni Mitch. La conducción de hoy no te la pagaban. Oye. Pero se supone que es un programa con mucho presupuesto. Televisa. Hoy. Yo también decía lo mismo. Y entonces de repente. Pues en las colegiaturas. Uno se va atrasando. Claro. Bueno. Entonces uno trabaja por necesidad. El colegio alemán. Pues me sale carísimo. Y entonces. Pues de repente me piden. Pues pido. Pues mis hijos siempre han sido inteligentes. Es gracias a Dios. Pues pido beca. Y me dicen. Pues una carta de. Pues de cuánto gana. Y yo pues es que nada más gano de Televisa Espectáculos. No. No me pagan en hoy. ¿Y qué razón te daban para no pagarte? Que no tenían presupuesto. Y entonces le pedí una carta a Romagnoli. Porque yo la tenía que entregar al colegio alemán. Y entonces. Y me la veo. Yo ahí tengo la carta. Membretada por Televisa. Donde dice. Que no me pagaban ni un peso. Por la conducción de hoy. Para poder justificar en el colegio. Porque yo. Pues. Pedía la beca. ¿No? Que me decían. Este la vemos en la tele. Y en hoy. Sí. En Canal 2. ¿No? En el Canal de las Estrellas. ¿Cómo no? Tu mamá al cabeza. Necesito la beca para mis hijos. Y luego. Mamá y Chaco. Y pues le dieron la beca a mis hijos. Ay gracias. Gracias a Dios bendito. Porque si no. Sí. Y pues continuaron ellos con sus estudios. Pero pues sí. Le pedí la carta a Romagnoli. Romagnoli. Romagnoli me debes. No te hagas. Sí. Claro. No te hagas wey. Y. 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 Ya la relación. O sea. Entre ustedes como conductores. Era buena. Eh. ¿Quién era más problemático? Ay. Ya. Ya. Estás ahí. Ya. Comadre. Tú eres bien sincerota. ¿Quién era más? Mira. Todo lo ha dicho. Y. Es que. Ya llevo una buena relación con ella. Que en verdad no estamos criticando. Pero ya me llevo. Pero ya me llevo bien con ella. Sí. A ver. Y estamos criticando. Y ahora que regresé. Me dijeron. Ay. Maguichas. Nadie sabe lo que tiene. Le digo. Hasta que lo he perdido. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Y. 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 Kittenle. Maguichas. Su vestido rojo. Y. Pero es que este me lo compré ayer. ¿No? O es que. Pues no. Yo era la que me tenía que quitar. Y. 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 lo que tiene hasta que lo ve perdido y uno nunca sabe, no te tienes que cerrar puertas exactamente, no te las tienes que cerrar y roces van a existir siempre siempre, por eso les digo, y ahora se quejan muchos se quejan, y es que me hicieron esto, ay si ustedes hubieran vivido lo que yo viví yo salía llorando diario a la madre que fue yo salía llorando diario y era de repente, pues mi ex marido ahí trabajaba también en Televisa, entonces llegaba no llores por ese par de tal, si pues claro, y entonces llegaba una chismosita que ahora está ahí también conduciendo, no en hoy, en otro lado y les dijo el marido de Maguicha les dijo que no llore por un par de pit y entonces pues iba a animar ¿por qué tu marido dice eso? a ver no es que se los esté refiriendo a ustedes, es por en ese momento es por defender a mí, no llores por ese par de tal, o sea tu marido te dice eso, no llores por ese hijo de la chingada ¿no? claro es un decir, no es que se los esté diciendo tal cual pero te encuentras muchas cosas mucha gente que quiere tu lugar, o sea que llegaron yo quiero estar en tu lugar, ¿qué tengo que hacer? así que perras descaradas y que ya después las viste conducir ya vimos que hicieron que feo Maguicha hombres y mujeres hombres y mujeres y que fueron subiendo y que dices, a ver si quieres un lugar te lo tienes que ganar no le quites el lugar a nadie no se lo quites porque eso se te regresa de verdad o sea cuando a mí una vez me han mandado a llevar Romagnoli vente y te pongo en venga la alegría en lugar de Anita y después no sé qué y ta 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 le dije en lugar de no no, porque eso a mí no me gusta yo no sé que, o sea si de ahí ella le da de comer a sus hijos o no claro no, eso se regresa Mich sí, sí, sí y no lo acepté y no lo acepté porque era en lugar de y así muchas veces te dicen en lugar de y de repente no creas tampoco soy una santa de repente es de sí, sí, sí chihuahua y ahora no me alcanza para el súper hubiera aceptado eso no la vida te lo recompensa definitivamente ay, mi querida nahuicha pues estaba muy padre esta entrevista y en verdad pues reconocer toda la trayectoria que has llevado ¿qué año sales de Televisa tú? ¿cómo fue ya tu adiós a Televisa? mi verdadero adiós a Televisa o sea, porque me voy primero de Televisa Espectáculos me quedo en Hoy luego se hace NX en Exclusiva que ahí me habían prometido conducir y a la hora no porque hay gente que te dice que dice que no para que veas que no nada más es en Hoy también en otros en otros programas sí, sí, sí entonces este no, si ella entra yo no bueno, en fin solita la vida solita la vida tienen que operar a mi mamá de la tiroides digo, como soy la única mujer mi mamá la iban a operar en un hospital donde era pura mujer y entonces dije, nada más pido un día para quedarme todo ese día con mamá la operan me quedo hasta la noche no no me dieron el permiso no me lo dieron dije, perdón es mi mamá claro yo no sé si me va a sobrevivir que bendito Dios sí este soy su única hija por Dios creo que el único momento en el que al menos puedo estar con ella es aquí y entonces les dije renuncia renuncias sí es televisa no me importa es mi mamá es mi mamá claro y renuncié ese día no se lo contó mi mamá porque pues a ella le iban a operar claro que tenía un tumorcito en la tiroides entonces lo terminaron quitando la mitad de la tiroides gracias a Dios salió todo bien y a los dos días me hablan toda mi mamá estaba en el hospital ya ese día salía me hablan por teléfono yo dije hijo de ya me quedes sin trabajo soy yo aquí toda chicha pero bueno estoy aquí con mamá y ahorita me preocupo qué va a pasar y me hablan por teléfono y me dicen Maguicha te estamos buscando de Los Ángeles que no sé qué el señor Lieberman te quiere conocer bla 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 para Estrella TV tenemos meses buscándote y yo pues aquí estoy no hablábamos a Televisa Espectáculos y nadie nos daba tu teléfono hablábamos a Hoy y nadie nos daba tu teléfono hablábamos a NX y nadie nos daba tu teléfono y en serio sí y quién les dio mi teléfono entonces el burro Van Rang yo el burro ahora entiendes por qué amo al burro Van Rang en tu vida te vas a imaginar que el que menos crees es el que te va a ayudar sí fíjate que sí yo con el burro había platicado dos veces en mi vida cómo consiguió el burro mi teléfono lo que quieras el burro fue el que les dio mi teléfono y me recomendó a Estrella TV y empecé a trabajar para Estrella TV te estoy hablando hace muchos años cuando iniciaba Estrella TV en Los Ángeles te fuiste para allá no lo hacíamos todo el burro Van Rang y yo desde acá antes de que ellos se abrieran aquí bien entonces nosotros les mandábamos cosas de los artistas de repente iba yo a Los Ángeles y todo muy bien hasta que llegó alguien y dijo de lo que le pagan al burro por eso nunca digas cuánto ganas por eso nunca digan que es feo pero nunca digan que les va bien ay si me va muy bien en Estrella TV estoy feliz de quien menos me imaginé fue y habló a Los Ángeles de lo que le pagan al burro Van Rang y a Maguicha yo aquí te hago 10 reporteros y el señor Lieberman me habló por teléfono el señor Lieberman es el dueño de Estrella TV bueno era dueño de Estrella TV y me habló por teléfono y me dijo Maguicha te lo tengo que decir llegó fulanito de tal y me dijo que en lugar de tener tatilla al burro puedo tener lo que les pago a ustedes dos a 10 reporteros y la verdad es que a mí como empresario me conviene quiero terminar bien contigo por eso lo estoy diciendo así tal cual no pues si lo entiendo como empresario te conviene la neta si pero ahí estuve en Estrella TV estuve unos años hasta que llegó esto y este y ya pues Maguicha no te da ganas de desistir tras tantos traiciones y malas jugadas de personas de no has pensado en desistir o sea nunca pensaste en desistir de este medio dejé un año de trabajar para desintoxicarte yo creo pero lo sufrí más porque veías la tele y decía eso no es cierto eso no es así porque lo están dando así no pero es que esto ay porque no le preguntaron esto y entonces estaba yo de intensa entonces mi ex marido me dijo deja de ver la televisión me prohibió ver cosas de espectáculos escuchar cosas de espectáculos prohibidísimo y entonces me metí a estudiar alemán pues por mis hijos porque mi ex marido es alemán por eso colegio alemán por eso yo vivo en Alemania por eso este me metí a estudiar alemán me tuve que ocupar pero me deprimí mucho yo lloraba lloraba es como cuando sientes como que te quitan algo si van a decir que que exagerada pero si yo lloraba estaba muy deprimida me quedaba en la cama todo el día llore llore este fue cuando empecé a engordar fue cuando o sea te descuidas completamente porque ya es otra cosa ya es no es tu vida te digo desde los 18 años me dedico a esto entonces para mí era y fue un año así de meterme de vocal fui pésima vocal del colegio este entonces no tenía que volver a trabajar tenía y el gallo calderón era el que me hablaba a diario ay que lindo que en paz descanse deje sigues ahí salte de la cama y yo no quiero salte de la cama y vente en este momento no quiero no 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 háblele a Gustavo me decía háblele a Gustavo Adolfo Infante que te dé trabajo y yo no no quiero si estabas deprimida si estabas en la depresión total y el que me hablaba a diario era el gallo calderón talina fernández es otra que me hablaba y me decía magüichita te pones a trabajar o qué ándale muévete muévete gente que conocí desde yo era una niña tal cual a los 18 años eran los que me hablaban por teléfono me decían vas para arriba no 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 te me quedes ahí estancada y ya hasta que dije sí tengo que regresar a trabajar lo mío es es estar trabajando no es ser ama de casa no es ser mamá completa mis hijos me matan pero así me así nacieron mis hijos mis hijos crecieron en los foros claro todos los conocen todos conocen todos me preguntan por mis hijos este de repente era de corte hay un güerito por ahí era mi hijo perdónenme no este José José Arrullaba Katia wow la cantaba y me decía ándale ponte a trabajar ponte a trabajar a hacer todas tus notas yo aquí la arrullo José José Angélica María wow esto dime todo lo que yo viví claro ya me la entregaban dormidita oro molido oro molido con los grandes entonces por eso ahora que de repente es de ay esa que que vieja chismosa ay ni que hubiera conocido si los conocí si viví con ellos tú lo sabes mi Mitch convives más con ellos que con tu propia familia si claro entonces como no voy a estar agradecida si me arrullaban a mi hija si les cambiaban el pañal si me los Miguel Galván este cuando mi hijo no quería comer ahí iba a ver Dorian que no sé qué era el mejor amigo de Dorian Miguel Galván o este Rubén Cerda dónde vas a estar como Santa Claus porque mi hijo no me quería decir que le iba a pedir a Santa Claus entonces ahí llevaba yo ay sí en Sony bueno no en Universal mi querido Fer Venegas de repente era de mi hijo tocaba el piano de ahí de Junior y yo no creen que era una mamá desobligada pero tantito te distraes y ya los niños estaban nunca rompieron nada ni nada no pero era de y lo hacía así y yo así no por Dios mi hijo una vez pintó bueno a lo mejor si fui mamá desobligada mi hijo pintó una vez televisa espectáculos pero eran las 2 3 de la mañana y yo duro y dale te digo en 20 notas yo lo que quería ya era irme entonces yo tenía según yo tenía a mi hijo en la andadera y ahí la escuchaba cerrae bien ¿de dónde agarró un plumón? quién sabe y ya ya terminé y voltó y todo rayoné híjole y decía en qué momento Mara me va a matar Mara me va a matar aún más y ahí me tienes con alcohol porque no no era nada más con jabón porque era plumón hasta las 4 o 5 de la mañana lavando todo televisa espectáculos amarré a mi hijo no manches y a ver chamaco tu mamila y así amarrado ve nada más mamá está lavando aquí todo y se reía el hijo de su madre y se reía y se reía y yo hijo de tu madre luego me lo pidieron para una novela nunca quiso hacer novelas este mi hija igual este no hasta que lleve una nana para que los cuidara pero me salía más cara la nana que lo que me pagaban ay no 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 todo un relajo pero ellos crecieron ahí y crecieron con conmigo trabajando tú me viste no sé si me vayas a ver en chacaleos y con mis hijos aquí agarrándome aquí las piernas y no se me vayan y aquí están y esto es lo que hace mamá eso es lo que lo que me gusta hacer entonces pues así me conocieron y hasta la fecha y ahora no se quieren dedicar a esto cero cero pues entonces mi hijo está estudiando biotecnología mi hija quiere estudiar relaciones internacionales o sea completamente aparte de todo esto ni tampoco a lo que se dedica a su papá que también podrían estarle ayudando en todas las ediciones postproducciones no no quieren nada de esto mi querida Maguicha pues cuántas anécdotas cuántas experiencias gracias por compartirlas con nosotros me gustaría finalizar esta entrevista con tu opinión sobre cómo ha cambiado el espectáculo porque a ver ya no vamos a entrevistar un José José ya o sea ya las las nuevas figuras de hoy en día ya no es la madera que era antes qué opinión te tiene tú como que puedes te puedes dar el lujo de hablar de este cambio que ha habido nos hace falta nuestros artistas nos hacen falta esos artistas fuertes que sí hay pero que están mal manejados que están mal direccionados una Belinda puede ser tan grande tiene un vocerrón está hermosa hablamos de hermosuras tenemos una Irina está preciosa no eres para aventurera puedes hacer otra cosa donde puedes ser grande tenemos a gente tan talentosa un Cristiano Dal que acaba de estar con Andrea Bocelli pero alguien los está manejando por atrás tan mal un Julio Iglesias llegaba a México y su RP su public relacionista le decía que te voy a entrevistar el que sigue es Mitch Rubalcaba él vivía en tal lado y se vino a México tal fecha él ha estado en tal y tal y tal y ahorita tiene un canal de YouTube ta 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 entonces llega Julio Iglesias hola mi querido Mitch Rubalcaba ¿cómo estás? entonces en el inicio te llamas wow Julio Iglesias oye ¿cómo te va en tu canal de YouTube? oye pero no extrañas donde antes vivías en tal lado ya te destrozó claro ¿qué vas a hacer? le vas a hacer una entrevista muy bonita porque lo que te dan tú das claro pero si llegan y a golpear y no sé qué entonces tú más te aferras pues a la entrevista a llevar mi nota claro yo tengo que llevar mi nota claro no es porque yo esté chingue chingue no a ver si tú llegas y te paras y ¿cómo estás? qué gusto ¿cómo están? veo un hijo de Niverbez es otro que nos trata muy bien sí que te da todo una Susana Zabaleta que te acaba de dar una súper entrevista ay sí divina la Susana entonces perdón esas personalidades ya las estamos perdiendo y ahora creen que golpeando que mandándonos a sus guaruras que mandando que siendo eh no por Dios nosotros no somos los malos no les crean hay muchos fans que de repente dicen ay esos de medios qué horror son de un asco son de esos espectáculos no no somos un asco no somos delincuentes claro y si tú lo tratas si tú al de chisme no like lo vas a tratar bien el de chisme no like va a doblar las manitas sí porque como te tratan tú tratas entonces olvídense o sea ahí también la falla es de los RPs pueden ser tan grandes como un Julio Iglesias pueden ser tan grandes si lo tienes tienes la voz perfecta Nodal no seas pelado no te estamos tratando mal te queremos los RPs tú sí tú no tú sí tú no por Dios pobre pobre Nodal no sabe que a él ya le dijeron que no entonces híjole les hace falta mucho eso y a los reporteros les hace falta también mucha educación ok hay muchos que por lo mismo faltan el respeto o sea no le puede salir a Scorsese decirle hey señor pues no aunque no sea Scorsese a todos se les tiene que tratar con respeto sí totalmente y si picas si picas si picas pues en algún momento se van a voltear y te van a responder pero por ahí no va ¿por qué? porque este medio es muy chiquito yo se los digo es muy chiquito y todos o sea si llega alguien y me pide trabajo y yo decís no porque tú eres un metemicros y nada más te veo y nada más estás metiendo el micro no haces ni una pregunta o no porque tú nada más estás chingando sí, sí, sí o tú sí porque tú sí supiste hacer las preguntas a tal y tal y tal y porque lo trataste con respeto eso es otra cosa que le aprendí a Mara a tratar con respeto a la gente sí, claro y por más que te lo tengas que tragar una lupita de Alesio a mí me trataba de la chingada claro si es cierto de la chingada sí me acuerdo y hasta la fecha dice que conmigo no entonces tienes que saberla respetar yo en ningún momento le contesté como ella me contestó como ella me trataba te la tragas yo creo que tú también has de tener dos o tres artistas que de repente ahí son de sí, sí, sí y te la tienes que tragar y sí, ni modo y ni modo porque tú no vas a faltarle el respeto a nadie pero eso te va a dar más muchas veces nos pagan más por lo que callamos que por lo que decimos totalmente de acuerdo entonces sí les hace falta mucho respetar y a los RPs a los managers a ser buenos artistas y a los mismos artistas decirles exigirles a sus RPs y a sus managers que los hagan bien y es para todos sí y ser educados así es eso se perdió Maguicha muchas gracias gracias por darnos tus lecciones por compartirlos tu experiencia que Dios te siga bendiciendo que siga fluyendo la vida padrísimo para ti y que todas las cosas bonitas de la vida vengan para ti igual que Dios te cuide siempre nada más que guapo te eres lo vuelvo a decir y este este canal de YouTube no lo dejes nunca jamás gracias Maguicha gracias nos vemos en el próximo capítulo del Mitch TV el podcast gracias chicos comparten y den like nos vemos si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal comparte dale like y también comenta porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices además si quieres más vídeos aquí te lo dejo